Música Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Música Lo que ofrece de mis labios conmueve en el corazón mi rumba Música Música La rumba que yo te traigo, hoy está por la puneta Esta rumba mamá, como aprieta Rumba, 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 rumba Música La rumba que yo te traigo, hoy está por la puneta Música 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 Como aprieta mamá Esta rumba está por la puneta Como aprieta mamá Cuando yo te canto mi rumba me echa Como aprieta mamá Vas a gozar por la puneta Como aprieta mamá La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Como aprieta mamá 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 Esa rumba está, hoy está Como aprieta mamá 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 Te traigo, te traigo la rumba Como aprieta mamá Para que la vacile, ponga la fiesta Como aprieta mamá Porque tú sabes que yo tengo a la pepa Como aprieta mamá Esta rumba mamá Como aprieta De clase rumba A cara Sin teta no hay paraíso Luigi Fuerte el aplauso para el señor Luigi Texidor Dios mío Yo pensé que te iba a poder cantar hoy ¿Después de qué? Yo ni que canté, fíjate qué cosa No, no, no Bueno, cuando uno está joven todavía, ¿verdad? Seguro Apenas que edad, que edad, que edad Luigi, ¿qué edad tú tienes? Muy pocos años, 88 Por eso es que yo me paro al lado tuyo para respirar 88, pero estoy bien bueno Tuviste, tuviste Honorable, ¿cuántos de años le pone? ¿De cuánto parece honorable? ¿Cuánto? De tres De 60 Nuevecito, nuevecito con plástico